Hace unos días les habíamos comentado sobre unas 4 o 5 telas que recomiendan para el tema de las mascarillas, pero van surgiendo distintos estudios y recomendaciones, entonces el día de hoy les vamos a platicar de otras telas, de otros materiales que según han realizado un estudio llamado la organización Smart Air, ¿no? Ajá, Smart Air son especialistas en purificación del aire y bueno, ellos hicieron un estudio con 30 materiales diferentes para todas esas personas que están haciendo sus mascarillas, porque sabemos que ahorita no podemos comprar las N95 ni las quirúrgicas, que esas son para el personal médico o para personas enfermas. Exacto. Si tú no estás enfermo, si tú no eres doctor o enfermera, no tienes por qué andar comprando esas cosas. Pero bueno, el caso es que hicieron esta prueba con 30 telas diferentes y dicen cuáles son las mejores para hacer mascarillas. La primera es la mezclilla y el lienzo, ¿por qué? Porque son suficientemente gruesas como para detener el virus, las partículas del COVID-19, además de que son telas transpirables. No te sientes que te estás ahogando, puede circular un poco el aire, pero no permite que salga. Que ya nos han comentado ese problema. Muchas personas tienden a sentirse como que te ahogas y todo esto. Entonces, miren, hay que estar atentos, hay que estar analizando qué surge, ¿no? En cuanto a descubrimientos, en cuanto a estudios y tomen la información que les sea más práctica, que les sirva. Esta información me parece muy importante, cualquier persona creo tiene por ahí algunos Levi's, unos jeans de mezclilla, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Que no usas y que puedes utilizar. El lienzo no, el lienzo que no es el de la para pintar. Pues yo es el único que no lo conozco, no sé si lo vendan, si venden, si existe la tela así tal cual. Yo lienzo nada más lo sé como de cuadro. De cuadro, ¿no? Pero otra tela que recomiendan, porque sabemos que es más sencilla de encontrar, aunque digamos que es mejor estas dos primeras, es el algodón. El algodón, 100%, una camisa hecha 100% de algodón, también te puede ayudar. Además que es mucho más fresca, por ejemplo, con los niños, que si se pueden desesperar, es mejor ideal, mejor el algodón y la mezclilla también. Pero bueno, en caso de que no tengas mezclilla, el algodón es mucho mejor para los niños. Así es, así es. Bueno, pues mucha fuerza a toda la comunidad que tiene un familiar enfermo o que están enfermos. No se me estresen demasiado, mantengan el mejor humor posible, tranquilos, no se sugestionen. Lo vuelvo a repetir, porque es muy fácil caer en la sugestión. Es más, a mí me ha pasado, o sea, que de repente te entra la sugestión de estos temas. Al final, pues bueno, es algo que estamos viviendo de una forma muy intensa. Cuando habíamos vivido una situación de cualquier tema, tan seguido. Obviamente, pues sí te puede llegar a afectar. Así que mucha tranquilidad sobre todo eso para tomar las mejores decisiones. No olvidar que hay que tomar el sol, hablando de tomar, tomar el sol, alimentarse lo más saludable posible, sin andar haciendo demasiados cambios. Hoy solecito un ratito, no se lo van a pasar tres horas en el sol, porque luego se me insolen. Un ratito en el sol, tomar suficiente agua. Vamos, estar lo más armónico, lo más tranquilos posibles. Es muy importante eso. Emanuel, ¿cómo estás? Ale Estrellita, Vicente, muchísimas gracias por apoyarnos aquí en la moderación. Y Adriana Moreno, muchísimas gracias también por ese super chat. Muchas gracias. Dice, gracias por tu información, Pepe y Astrid. Bueno, pues gracias también a ti, Adriana Moreno, por cooperar con el canal. Un abrazote. Y bueno, pues a toda la comunidad que se une al canal o que nos apoya de distintas maneras. Comentando, dándole likes, compartiendo, moderando, obviamente. Bueno, pues muchísimas gracias y son entonces, así resumiendo, lienzo, mezclilla y... Algodón, 100% algodón. 100% algodón. Bueno, pues ahí están otras tres telas más para que ustedes lo analicen. Ya comentamos en otro video otras telas, otro estudio. Ajá, y acuérdense que lo mejor, de hecho en el otro estudio usted decía que fuera una mezcla. Que fuera una mezcla de telas, que no fuera un solo tipo de tela. Eso sí tienes razón, qué bueno que te acordaste. Una mezcla de las mejores telas tendrá un mejor comportamiento a la hora, pues de evitar cualquier riesgo. Exacto. Buenísimo.